Gaceto Gallalina Televisión, el canal de la Amazonía Peruana Se ha podido avanzar un buen tramo de la limpieza de esta carretera que es Giparilla a tres lugares, que es Islandia, es Hatunrumen, Asando Turística y Mojaral Un aproximado en esta zona, en esta parte será cuatro kilómetros cuatro kilómetros de limpieza con la población, con muchas personas que nos han podido apoyar en estos varios días y luego también ya hemos tratado de culminar, o ya han culminado, lo que es también el mismo trabajo de limpieza de esta carretera, lo que es Giparilla hasta Charar, esa es la primera parte y bueno, la segunda parte ya vamos a empezar con la maquinaria para iniciar ya el arreglo en sí, las calles, los huecos, el año de limpieza, toda esta zona siempre estamos pendientes, cada cierto tiempo se hacen las limpiezas bueno, aquí hay mucha gente que se beneficia de esta carretera especialmente nuestros hermanos agricultores que sacan sus productos al mercado al mercado, a Pucalpa, a Iparía y de esa manera para poder abastecer a su familia van a beneficiar a mucha gente, a mucha gente, por ejemplo por acá en este sector hay tres comunidades, por ejemplo Mojaral, Tejatunrumi, Islandia e inclusive de Atahualpa, ¿no? aproximadamente más de mil familias estarían beneficiando esta vía esa es la obra del alcalde que viene haciendo durante el transcurso de estos meses eso es lo que venimos apoyando al alcalde esta carretera le va a beneficiar a tres comunidades, como dijo el alcalde a Hatunrumi, a Mojaral, a Islandia y toda esta carretera que nosotros vemos que está cultivada no solamente le beneficia a esas comunidades sino a las personas que entran y salen por esta carretera se viene primero este mantenimiento ahora van a entrar las maquinarias el arreglo de las carreteras quisiera decirlo a los demás regidores que sigamos adelante no hay que quedarnos atrás el hecho de que la gente no sea elegido como regidores y tanto a Fulgencio como alcalde y nosotros deberíamos de apoyarle más bien a él como nosotros, como regidores como de la bancada tenemos que apoyarnos entre nosotros Gazeto Gayalina Televisión el canal de la Amazonía peruana